Esa abuela venía de abajo. Cuénteme una cosa, abuelo. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, don Carlos. Y en la época, el M19, ¿cómo fue la cosa aquí? Ja, eso aquí, un poco de cuidado, que estaban aquí, usted iba bajando, y mismo llegaban a su licitacaba, y mismo, con escopetas, con cildes, y todo eso, y mismo, lo paraban a usted. Y que tenía acá la estrada o así, pues, usted era una yera. Bueno, aquí estuvo Navarro, estuvo ese que mataron el avión, ¿cómo qué? Pizarro. Pizarro, aquí también estuvo. Ahora estuvo ese que está con el gobierno allá en Bogotá, ese que le dice Petro. Ese, Petro, estuvo aquí en la paridad. ¿Sí? ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían esos tipos aquí? ¿Cómo que qué hacían? Pues, aquí tenían su gente, para que estuvieran jodiendo aquí. ¿Y verdad que se robaban las vacas y las daban a la comunidad? Sí, se las robaban. ¿Y quemaban los carros de los buses de la... de San Fernando, aquí? ¿Aquí quemaron algunos, aquí en Casapiedra? No, por aquí no, yo no sé. Pero, sí, porque es que yo, como ligera, yo como vivía por aquí, yo me había vivido. Pero, por favor, los papás, que por favor, tengo a los niños, a él, que no se va a ir. Pero, ¿cómo era con la gente del M-19 aquí, los militantes esos del M-19 milicianos, ¿qué hacían? Pues, aquí tenían su guarida. ¿Sí? Sí. No era más. ¿Y se robaban las vacas y las...? 15 millones, vale, ambos. ¿Cuál? 15 millones, dice, pero eso es más caro que la vaca, que el M-19 repartía aquí. 15 millones, vale, ambos. ¿Eh, David? Sí. ¿Aca llegaba la crisis San Fernando? No. No. ¿Abajo? Los capturaban, los traían y aquí quemaban los buses. Ah, ya. Se quedaban por acá. Y le repartían también carne, o sea, cogían vacas de por allá y las traían acá, le pegan un balazo y le repartían carne a la gente. Así era. Bueno, estamos en Casapiedra, este sí lo voy a decir, es el paro delantero, con esta historia. Gracias por ver el video.